Hola a todos, pues si hoy me veis distinta, hoy tengo cejas, este es un vídeo de cejas con sorpresa al final No vayáis al final directamente a ver el vídeo, por Dios bendito, que os interesará Pero tenéis un enlace en la caja de información, que quizás os interese Bueno, yendo al lío, hoy tengo cejas, hoy tengo expresividad Asistí a una masterclass de cejas en Benefit Y la verdad es que aprendí bastantes truquitos, aprendí a diseñarme un poco las cejas Yo que sabéis que apenas tengo cejas, que siempre digo que tengo alopecia cejil Pues he aprendido a darles un poquito de forma y la verdad es que estoy encantada con el resultado Me gusta muchísimo, así que si queréis aprender un poco como se hace todo el sistema Y como las he maquillado, quedaos a ver el vídeo Pasad por la caja de información, porque allí también os dejaré más información sobre el mapping Y los diseños de cejas Y más cosillas Pasaos Bueno, vamos a comenzar con el diseño de cejas Antes de nada yo os digo que estas son las cejas que tengo Nunca he tenido muchas más cejas, o sea, tengo muy poco pelo Por lo tanto yo no necesito hacerme un diseño muy exhaustivo Ni necesito hacer una depilación para dar forma a mis cejas Porque como esto es lo que hay, pues esto es lo que hay Y nada más, no tengo nada más De hecho me quito como dos pelitos que me suelen salir por aquí En plan, por aquí abajo Me salen dos pelitos Me los suelo quitar una vez al mes o algo así Pero estas son las cejas que tengo Son así, no hay más Entonces yo lo primero que os recomendaría Antes de ya seguir con vuestro mantenimiento en casa Sería que si tenéis la oportunidad de ir a un Sephora Que tengan un stand de Benefit Donde hagan el diseño de cejas Pues que empezaseis por ahí Entonces, por ejemplo de Madrid os puedo recomendar Tanto la tienda que está en la calle Ayala Y a Luisa Como el Sephora de Velázquez A Bea Y bueno, en general la verdad es que las forman muy bien a todas O sea que no creo que tengáis problema Así en general Y entonces ellos lo que utilizan es el sistema de mapping Toda esta información que voy a dar en este vídeo Va a estar en el blog Que os voy a dejar un enlace en la caja de información Entonces bueno El mapping consiste en la técnica de los tres puntos Para sacar digamos donde está la ceja Entonces consistiría apoyando por ejemplo un pincel En la nariz En recto Ahí sería donde empezaría la ceja Pasando justo por el centro del ojo Ahí estaría el punto alto de la ceja Y por el extremo del ojo Ahí estaría el final de la ceja Como veis a mi me faltaría un poquito de final de ceja Porque Tengo como alopecia cejil Y tengo muy pocos pelos Entonces bueno Lo ideal para mi sería que llegase un poquito más aquí Entonces ese diseño lo que hacen es Con esos tres puntos Diseñar la forma Pues si hay que descargar un poquito de abajo Un poquito de arriba Bueno eso ya depende de cada una Y después maquillarlas Que es lo que voy a hacer yo hoy Para enseñaros Como mantener esa ceja que ya estaría así Por si tenéis curiosidad en saber Que hago yo para Arreglarme las cejas Que realmente no hago nada Porque es que no tengo nada Aparte de quitarme esos dos pelos Que me nacen por ahí sueltos Yo lo que hago es que Como suelo tomar pastillas para el cabello Y las uñas Pues me crece mucho el pelo también de las cejas Entonces A veces están un poco salvajes A pesar de ser cortas Entonces yo lo que hago es que Con un gupillón Las peino como al revés Y hacia arriba Hoy no lo voy a hacer Porque las tengo hechas Desde hace no sé Un mes Es que no me crece así tampoco mucho Entonces Digamos que todos esos pelillos Que sobran Pues yo con una tijerita pequeña Estos de Tiger Es muy mona Pues cortaría esos pelitos Con mucho cuidado Porque si no luego Cuando los volvemos a peinar Hay que tener cuidado De no pasarse Pero bueno esto La primera vez que os hicieseis El diseño de las cejas Os lo explicarían O si queréis seguir luego Haciéndolo con ellos Estupendo Vais a tener unas cejas Estupendas siempre Son las máquinas Entonces por ejemplo Yo de esta zona No tocaría nada Porque como tengo cuatro pelos En cuanto corte un poco Me voy a dejar unas cálabas increíbles Entonces yo lo suelo hacer De esta zona de aquí Cuando se asalbaja mucho Que ahora mismo no es el caso Lo subo hacia arriba Y corto un poquito los pelitos Entonces luego ya A la hora de peinarlo Pues ya se me queda Más normalis Pero como veis Yo es que no tengo pelo Entonces Para maquillarlas Os voy a enseñar Lo que aprendí En la masterclass De Benefit de cejas Y de verdad No olvidéis Pasaros Por el blog Bueno voy a utilizar Básicamente Tres productos Voy a empezar Por maquillar la ceja Con el Brow Things Que es este Es un producto Que viene Crema Y polvo Entonces ya Se queda directamente Fijado Y os voy a explicar Igual que me lo explicaron A mi Porque yo pensaba Primero la cera Y luego el polvo Pues no Ellos Directamente Mezclan las dos cosas Entonces voy a coger Un pincel Biselado Y directamente Voy a Coger de la crema Y el polvo Bien Lo que voy a hacer Es primero rellenar Todos los huequecitos Que hay por aquí Voy a descargar Un poco En un papel Para no Pasarme mucho Y a toquecitos Voy Maquillando Las pequeñas Calvitas Justo Digamos Dentro Sin pasar por Los límites De la ceja Esto sería El principio De la ceja Y una vez Llego al punto alto En mi caso Que es lo que aprendí Y me gustó Marco un poquito Justo ahí Donde va a empezar El pico Y Tengo que tener en cuenta Que también tendría Que terminar un poco Más largo No voy a terminar Mucho más largo Porque si no Se me nota mucho Que tengo la ceja Maquillada Pero si que Bajo Un poquito Entonces Esa sería Como la primera Estructura De la ceja Y luego ya podéis Marcarla Más o menos A mi La verdad Que me está gustando Marcarla Sobre todo Por arriba Para que por abajo Se siga viendo Como bastante natural Entonces Sin marcar Tampoco Este pico De aquí Que queda muy artificial Marco un poquito La línea de arriba Hasta unir Con ese piquito Que he hecho Y ahora ya Pequeños toquecitos Pero lo mismo Para que no quede Muy muy artificial Voy Rellenando La ceja Podéis incluso Con el pincel Como os veis al lado Crear O simular Algún pelito Así como Hacia arriba Que queda Como un poco Más Natural O sea Como veáis Esto como yo digo Siempre Al final Es cuestión De práctica Yo todavía Estoy aprendiendo Y de momento Ya solamente Con este paso Podéis ver La diferencia Entre una ceja Y la otra Peino un poquito Con el gupillón Peino al derecho Y al revés Y de esa manera Quito el exceso Y estoy Moviendo un poquito El producto Como difuminándolo ¿Veis? De momento Ya la diferencia Entre una ceja Y otra Pues se nota Un montón El siguiente Paso Sería El Gimme Brow Que me lo habéis visto En un montón de vídeos Es Mi producto Favorito Para las cejas Desde que lo descubrí Y este en concreto Bueno yo el tono Que utilizo Es el Medium Deep Y Está muy bien Porque Yo creo que no os lo he explicado Nunca Tiene unas pequeñas Microfibras Que lo que hacen Es como alargar un poco Y espesar un poco La ceja Entonces por ejemplo En mi caso Que apenas tengo pelo Me viene muy bien Lo tenéis también En transparente Pero a mi este me gusta Porque A pesar de que ya está maquillada Bueno hay días Que me lo doy solo Sin maquillar Y entonces me espesa un poquito Pero hoy por ejemplo Que está maquillada Pues aparte de Darme max textura Maquilla el pelo Pero muy levemente Entonces Le da como un Tono glossy No sé si me explico El pelo brilla más Entonces no se nota Que está tan maquillado Porque no se ha quedado Como con el polvo Ahí el producto Encubriéndolo todo Sino que Queda Brillantito Maquillado Y da un aspecto Más natural Porque normalmente es eso Si maquillamos con sombra O con lápiz El pelo se mancha Y se queda mate Pues con esto Recuperamos Como el brillo natural Del pelo de la ceja Y me lo aplico Hacia arriba En el primer trocito De la ceja Aunque después lo vamos a peinar Pero es para que Coja el producto Y el final Pues un poquito hacia abajo Tenéis que tener cuidado A mi casi siempre me mancha Pero luego Se limpia muy fácil Vamos que hay que ir con Mucha suavidad Entonces luego Con un cleaner Lo que hago es Quitarme Esas manchas Que es que siempre me para Hasta que le coja El puntillo Y de esta manera Estaría Maquillada la ceja El tercer producto Que es el que le da ya Como el Toque final Totalmente Es el High Brow Y esto Bueno yo Como veis Llevo un poco Marcada la línea Con un lápiz negro Como sombra Me he puesto El colorete Rocateur Que me gusta así Pero que queda como Muy natural Y este lápiz Bueno Si no vais muy maquilladas Es que te hace Ahí un efecto Que ahora vais a ver Que le da muchísima luz A la mirada Y termina de enmarcar La ceja Es un lápiz Como un acarado Y entonces Lo aplico justo Debajo De todo el diseño De la ceja Que he hecho Sobre todo incidiendo En esta parte de aquí También podríamos Un poquito por arriba Como para Iluminar Y con el mismo dedo Doy unos toquecitos Para integrarlo Y difuminarlo Que no se note ahí Toda la raya del lápiz Y veis El cambio que ha hecho Que le da muchísima luz Y queda muy bien Entonces ahí ya podéis ver La diferencia Entre una ceja Y otra Lo que hacen las cejas Madre mía Y bueno A mi me encanta Como me quedo Y me No sé Aprendí estos trucos En mi misma Porque Si que es verdad Que yo a otras personas Les maquillo las cejas Y demás Pero en mi misma Como que Teniendo asumido Que tengo pocas cejas Nunca les había prestado Mucha atención Entonces ahora me parece Muy importante Y me gusta mucho Lo que he aprendido Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno pues así quedaría Si veis que os veis un poco raras Yo por ejemplo me veo rara Pero es que no suelo tener cejas Podéis descargar siempre con un bastoncillo Pues un poquito La cantidad digamos de pigmento De todas formas a mi este me viene Un poquito oscuro porque es el El tono dark Entonces tendría que haber escogido Uno un poquito más claro pero bueno Tampoco me parece muy muy oscuro Porque realmente ahora llevo el telón muy oscuro Por arriba y tampoco hace tanto Contraste pero la verdad es que me gusta Verme con cejas Tengo más expresividad Y bueno lo que os vengo soltando con cuenta Gotas durante todo el vídeo por favor Pasaros por el blog que lo tenéis en la caja de información Porque esta es una colaboración Con Benefit y ¡Ay! ¡Sorteo! ¿Y qué se sortea? Pues mis dos productos favoritos Sin duda De Benefit Que son el Professional Que ya sabéis que me encanta este producto Porque Afina muchísimo la piel Y antes de maquillar Digamos que te crea como un lienzo en blanco Disminuye muchísimo el poro Y es una auténtica pasada En el blog os dejo más detalles Y el colorete Rocateur Que me encanta Y como os digo lo llevo hoy Tanto en los ojos como si fuese Una sombra de ojos Como de colorete Es un tono tostado Que queda muy natural Que queda muy bien con todo Así que id corriendo al blog Y participad Es un sorteo nacional Y tenéis todas las bases Y todas las condiciones Todo lo que tenéis que hacer Y todas esas cosas En el enlace abajo Así que nada Me despido Con expresividad máxima Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao